Muchacha, ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, corras más, quédate hasta el alba Sueño, sueño, despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, voz de goleón, no corras más, tu tiempo es solo hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color Muchacha, voz de goleón, ¿dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pequeños de miel, no corras más, quédate hasta el día Y no hables más, muchacha, mucho de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color Y no hables más, muchacha, mucho de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color Y no hables más, muchacha, mucho de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te rubaré un color ¡Gracias!